Buenos días de nuevo. Antes de nada, os voy a pedir a todos, por favor, que o bien apaguéis o silenciéis los móviles, porque interrumpen bastante. A continuación, nos acompaña Ricardo Flores para mostrarnos la sala Beckett. Flores y Prats se define como un estudio de arquitectura de Barcelona dedicado a la confrontación de la teoría y la práctica académica con la actividad proyectual y constructiva. Después de una larga colaboración en el estudio de Enric Miralles, Ricardo Flores y Eva Prats desarrollan una carrera donde la investigación ha estado siempre ligada a la responsabilidad de hacer y construir. Han trabajado en la rehabilitación de estructuras en desuso, con la participación vecinal en el diseño de espacios públicos y urbanos y en viviendas sociales. Pero también han experimentado en el uso del film para documentar la arquitectura o con menús de arquitectura comestible para sus recientes exposiciones en Barcelona y Copenhague. El trabajo de Flores y Prats ha obtenido el gran premio a la mejor obra de arquitectura de la Real Academia de las Artes de Londres, el Premio Internacional Deda Lóminos de Vincenza, el Premio Ciudad de Barcelona 2016 y han expuesto en las Bienales de Arquitectura de Venecia de los años 2012, 2014 y 2016. Eva y Ricardo son además profesores de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, donde dirigen un taller de proyectos de quinto y de fin de carrera y son profesores invitados en varias universidades de todo el mundo. En 2015, la editorial Arquine de México editó el libro monográfico Pensando a mano, la arquitectura de Flores y Prats, que define muy bien su manera de hacer. Y recientemente la nueva revista Archives ha dedicado su primer número al trabajo de este estudio. Lápices, calquinas, diferentes reglas, pesas sujetapapeles, lapiceros, son algunas de las herramientas que acompañan a Eva y Ricardo en sus mesas de trabajo y una multitud de dibujos, fotografías y maquetas. Se dibuja para registrar y para proyectar. Se aprende al mismo tiempo que se aprende. En la sala Beckett, los diferentes tiempos se deslizan por los espacios trabajados por ellos. Se trata de una obra en la que han abierto una ventana en el tiempo, a los diversos tiempos vividos por el edificio, donde cada uno habla su lenguaje superponiéndose en un mismo instante, siendo todos y uno a la vez. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. 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 Buenos días. Quería empezar con este vídeo que hicimos hace un año, precisamente con la convocatoria que hicieron Iván Blasi, el equipo de la Fundación Mies y Mies van der Rohe, que explica bastante, que resume bastante bien la historia acumulada y sobre todo las diferentes voces y actores que han participaron en este proyecto de la nueva Sala Beckett. El proyecto es un proyecto que comienza en 2011. Nosotros ganamos un concurso para rehabilitar una antigua cooperativa obrera, para colocar el equipo de la Sala Beckett dentro de ese edificio, en un edificio que estaba deshabitado, en ruina. El equipo de la Sala Beckett necesitaba una nueva sede y el Ayuntamiento de Barcelona convoca este concurso. Este es nuestro estudio en Barcelona. Nosotros estamos en una casa del ensanche, muy típica del ensanche. Llevamos unos 20 años ahí y es un lugar donde, bueno, con el tiempo se ha ido acumulando lo que pasa siempre en los estudios, ¿no? El material por las paredes, los proyectos, los libros. Te vas rodeando de un poco de todas estas cosas que te van acompañando y cuando acaban de estar por las mesas pasan a las paredes, algún regalo de la familia que no quiere y te regalan también y aquí lo tienes. Bueno, en fin, cosas de amigos, cosas de proyectos. Lo que tiene el estudio es que se ha ido también llenando de todas estas capas de tiempo en las paredes. Los suelos son suelos que nos remiten también a un tiempo donde se hizo la casa, que es final de 1800, principio de 1900. Los armarios. La casa misma nos ha ayudado mucho a contener todo este tiempo que dedicamos a los proyectos, incluso proyectos que tienen mucho material de proceso. Bueno, todos lo tienen, pero que están mucho tiempo en trabajo, se acumulan en los armarios de la propia casa. Algunas piezas quedan a la vista, otras se guardan en estos baúles que están por ahí por el pasillo. Los suelos son muy bonitos en estos edificios, en estas casas, seguramente están familiarizados con ellos. Son mosaicos hidráulicos muy especiales, muy dibujados, cada vez diferentes para cada habitación. Son piezas que te acompañan mucho en el ir y venir, en este deambular por el estudio, ir pensando en momentos que estás reflexionando o hablando con alguien, con algún colaborador. Cada uno caracteriza un espacio de trabajo y es diferente, como veis, en cada habitación. Como decía, también las puertas son diferentes cada vez, lo cual es muy curioso. Es una casa que está hecha en un momento y, sin embargo, las puertas son todas ellas diferentes, pero son muy especiales. Son simples, no son piezas muy lujosas, pero para nosotros tienen el valor de representar este momento de la construcción de la ciudad, de un conocimiento de la artesanía y del oficio. Fijaros cómo contiene la luz agarrada en toda esa multiplicidad de molduras. Cada pieza contiene la luz, los colores, va reteniendo un poco el pasar las horas, el día a día. También, bueno, puedes ventilar. Cada pieza es especial y es como si el carpintero hubiera querido cada vez inventar una pieza nueva, cada día una distinta. Entonces, esto sucede mucho en todo el ensanche, pero cuando estás conviviendo con eso cada día durante muchos años, lo vas registrando y lo vas tomando como una cosa que te ayuda un poco a trabajar o que te acompaña, que es un poco lo que hace esa disciplina del trabajo. Los baúles que veis son estos que contienen trabajos que ya se acaban. Esta es nuestra sala de maquetas. Bueno, es donde se hacen muchas maquetas. Las maquetas luego van pasando a las mesas de trabajo, pero hay un pequeño taller donde las maquetas son fragmentos, muchas veces son... La mayoría de las veces son de trabajo, o sea, son para trabajar. Nosotros no son para presentar, aunque luego las usemos de presentación. Y, como os decía, la sala Beckett es el proyecto que modifica aquel edificio que está aquí. Este es de una antigua cooperativa obrera de Barcelona de 1920, precisamente de la misma época del ensanche, y que hicieron una serie de trabajadores, construyeron unos trabajadores en un barrio proletario, un barrio de trabajadores de Barcelona, el Poblenou. Este edificio, el concurso, que aquí es el equipo de la sala Beckett, una vez que habíamos ganado. Esta es Eva, mi socia, que hoy no puedo venir, explicando al equipo de la sala Beckett el concurso. No lo forma una persona. La Fundación Sala Beckett son varios dramaturgos, gente del mundo del teatro, muchos de ellos José Sánchez y Sinisterra, José María Benítez y Jornet, Sergi Belbel, gente de mucho prestigio, muy reconocidas. Para nosotros es muy apasionante, en el momento en ganar el concurso, cómo estos personajes de tanta carrera y de tanta trayectoria se acercan a nuestro trabajo con la voluntad de hacerse suyo el proyecto, de entrar en él, de entenderlo, de poderlo incorporar, adaptar, modificar con todas las necesidades que la nueva sala Beckett va a tener en ese edificio. Este señor, que está delante de la cara de Samuel Beckett, es Toni Casar, es el director, la cara visible, digamos, de la sala Beckett, que representa a todo el equipo de la Beckett y es el que guía todo el proceso del concurso y de la nueva llegada de la Beckett a la cooperativa Paz y Justicia. El edificio del que vamos a hablar está aquí, como decía, en el barrio de Poblenou. Si conocéis Barcelona, este es el centro histórico. Nosotros estamos justo aquí, en el borde entre el centro histórico y el ensanche. Esta es la calle Poblenou, la diagonal. Y el proyecto está en un edificio que puede ser como estas grandes naves que estaban cerca suyo, porque en realidad es un edificio que tiene dos naves importantes de 11 metros de luz y un pasaje central. Es un edificio muy de Poblenou, de hecho. Es posible solamente porque está en ese barrio, seguramente, porque tiene unas dimensiones, también en sección, que son únicas de este lugar. Estos seis metros de altura o cinco metros o seis metros de altura, unas puertas de cuatro metros o tres metros setenta. Son gigantes. No sé para qué gigantes eran que pasaban por esas puertas, pero están hechas de unas dimensiones muy, muy generosas. Son realmente el valor que tenía este edificio. Como decía, luces de 11 metros sin pilares. Abajo sí que hay un pilar, pero arriba no, gracias a estas cerchas. Por tanto, es un edificio muy simple, construido por los propios trabajadores de estas industrias que lo rodeaban, probablemente con algún constructor que construía las propias industrias. Tiene un carácter de edificio industrial, pero con una serie de decoraciones, a lo mejor de molduras, de piezas, que lo hacen un lugar de ocio. Lo diferencian de los edificios industriales, pero muy similar. Es un edificio... Aquí se ven las dos naves, el pasaje central, las dos plantas. Es un edificio en esquina muy interesante porque, fijaros cómo el edificio había tenido dos crecimientos. Los enseño aquí. O sea, un crecimiento que está aquí atrás, que esta nave vino unos años después de la primera implantación. De esta primera implantación vino una nave igual, pero cruzada. Y fijaros que en fachada eso no se nota. Absorben con la fachada, con las molduras, con las ventanas. Estas tres ventanas son las de la nave última. Sin embargo, tú no te das cuenta desde afuera. Esto para nosotros es una actitud muy interesante. La de vestir todo de nuevo de una sola manera y no diferenciar una etapa de la otra, histórica. Por tanto, el edificio ya estaba hablando de una discreción, de un hacer y de envolverlo todo en un nuevo velo para que el nuevo edificio empezase a funcionar. El edificio originalmente funcionaba con una tienda de comestibles, un colmado, muy interesante el espacio. Ahora veréis alguna foto. En la planta baja, que era para la ciudad. También para los trabajadores de la cooperativa, pero para la ciudad. En la planta primera había esta zona más de ocio. Ellos entraban por esta puerta directamente a la planta de arriba. Arriba había el café en la esquina. Estos cafés, bueno, fabulosos. Además con unos pavimentos, fijaros, muy parecidos a los que teníamos en nuestro estudio. Las puertas estas que os enseñábamos. Un lugar realmente fascinante de mirar o de poder ver cómo había funcionado. Y el otro lado era un teatrito, un teatro, digamos, sala de baile, lugar donde habían habido bodas, bautismos, celebraciones, bailes, etcétera. Durante muchos años, durante los años de la Guerra Civil, muchos trabajadores, muchas personas se encontraban aquí, se situaban también un poco unos junto al otro para ayudarse, para comentar sus problemas, sus alegrías, etcétera. Por tanto, es un lugar de mucha actividad en los años de la Guerra Civil, antes y después. El colmado en la planta baja, que os comentaba, también muy impresionante las fotos que veíamos. Fijaros también los suelos, las neveras con cosas frescas, la manera de colocar las cosas en las esquinas, los pilares enormes, cinco y medio metros de alto. Lugares fantásticos. Estas fotos nos explican un poco cómo funcionaban los jamones. O sea, era un lugar que era el paraíso. La alfombra para esperarte, el lugar donde dejas la bolsa en el momento que te están atendiendo. O sea, muy delicado, muy cuidado. En el momento de hacer el concurso, como decía, el edificio llevaba años abandonado. La cooperativa cerró en 1980 y hasta 2011 había estado cerrado en muy mal estado. Los vecinos defendían que se tenía que recuperar ese edificio gracias a que los vecinos lo pidieron. El ayuntamiento lo compró o lo adquirió después de años de abandono y prometió dedicarlo a un uso cultural. Así que se mantuvo. Pero el estado de degradación era muy importante. De hecho, cuando ganamos el concurso, este mismo lugar, fijaros, con estas ventanas, con luz, con los pilares, etc., estaba así. Había habido una serie de utilizaciones, una de ellas un gimnasio, la última, que no tenía, evidentemente, ningún interés en la luz, en la mirada hacia afuera, en los pilares de fundición, sino más bien espejos. En fin, este suelo de parquet de plástico estaba encima de una base de hormigón. O sea, el mosaico hidráulico había desaparecido, las molduras habían desaparecido. Todo lo que recordaba toda esa utilización en la época de la cooperativa no existía. El tiempo aquí había tapado, había funcionado como una manera de cubrir la historia. Había embrutecido todo esto y el lugar realmente no tenía ningún interés. Solamente, más que nada, podíamos entender cómo había funcionado, rascando un poco los pladures, empezaban a aparecer algunas pinturas o algunos mosaicos que hablaban de los usos anteriores, pero el lugar era bastante deprimente, ¿no? La sauna con decoración romana. Ahora que estarían aquí, Bleda y Rosa, a ver qué opinan de esta decoración romana auténtica, total. Bueno, en fin, el lugar era bastante tremendo, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que, en un momento, tomabas una pequeña escalera que estaba debajo, como casi tenías que pasar arrastrándote, entrabas en este espacio que aún no existía y en la planta de arriba sí que empezabas a ver restos de lo que había sido la cooperativa. Esta es la escuelita, una escuela en la nave transversal de atrás de todo había habido una escuela para los hijos de los cooperativistas durante muchos años. Fijaros el tipo de puerta, de ventana, la fragmentación de la luz en sus molduras, cómo se parece a las del estudio nuestro que nos mostraba antes, los mosaicos hidráulicos, la cocina del bar estaba ahí aún intacta. A nosotros realmente nos interesaba todo, nos gustaba todo. En el momento en que visitamos el edificio para hacer el concurso pensamos esto lo queremos tener todo para el futuro edificio. Nos parecía que tenía acumulado este tiempo, esta memoria de todas estas vidas que habían estado ocupando este lugar y que para nosotros era el tesoro y lo que podía llevar hacia adelante y traernos todas esas memorias, esas historias que habían pasado hacia el momento de la sala Becket actual y sumarse a la llegada de la Becket. Todas estas imágenes que nos apasionaban. Los vecinos estaban ahí alrededor, también sabíamos que les interesaba mucho el edificio, estaban mirándonos de alguna manera a ver qué íbamos a hacer con ese edificio. Había bastante interés en antiguos cooperativistas o hijos de los cooperativistas. Polenovo es un barrio donde hay muchas familias, existen desde muchas generaciones ahí, es muy de vecindario. Fijaros las cubiertas, cómo estaban todas rotas. Por aquí había empezado a entrar el agua y entonces realmente el teatro, la situación del teatro, ya era físicamente, estaba muy degradado el edificio, una decadencia física importante, pero sin embargo este rayo de luz que entraba aquí dentro nos hacía pensar que el lugar aún podía generar una nueva vida, que aquí podía volver a ver una nueva vida del edificio y que esta pátina del tiempo, de los fantasmas, de las personas que habían pasado por aquí, podían volver a acompañarnos y a hacer posible la nueva Sala Beckett, que estaba hecha realmente una pila de escombros, pero ante este espectáculo de esta pila de escombros podías pensar qué hago con este edificio, lo demolemos, no estaba protegido este edificio, se podía demoler, lo demolemos y hacemos un teatro nuevo, o contamos con todos estos escombros, los empezamos a recoger, a seleccionar, a clasificar, y los usamos para el nuevo edificio. Es decir, que en el concurso de los cinco finalistas del concurso, dos equipos lo demolían, por lo tanto, era una opción, el teatro, dentro de la Amaturgia, tenía que tener dos salas de teatro, funcionando de una manera muy eficiente, no solo técnicamente, climáticamente, acústicamente, hay muchos condicionantes que el teatro contemporáneo tiene que tener, por lo tanto, todo este encanto, esta fragilidad de este edificio, la poesía que podía transmitirte, tenía que combinarse con unas condiciones técnicas óptimas, que funcionaran para el teatro contemporáneo de una manera muy eficiente, y esto era importante también, ¿no?, en tu decisión. Así que, nosotros pensamos, el agua que había caído y que había empezado a degradar el yeso, las palomas, en fin, todo, la degradación física del abandono del edificio, para nosotros pensábamos que era una cosa que nos podía ayudar, la ruina como un estado en el que no queríamos volver hacia atrás, el tiempo de las cosas, sino traer esa ruina hacia adelante y hacerla participar del futuro del edificio de una manera activa y que pudiera actualizarse con el nuevo programa. Todas esas puertas que os comentaba, para nosotros eran muy parecidas a las de nuestro estudio, como digo, y nos empezamos a acercar al edificio seguramente por lo que nos era familiar, por puertas, por pavimentos, y empezamos a dibujarlas, dibujamos las cosas como manera de traerlas, de registrarlas, de clasificarlas, también las molduras, a entender cómo estaba construido ese edificio, a pesar de que lo habíamos tenido en el estudio tantos años, no habíamos hecho un dibujo como muy profundo de las cosas para ver qué tamaño tienen las cosas, las partes luces, las molduras, los cerrajes, cómo se construye eso, para cuando luego tú tengas que tratar con eso poder ir a favor, poder ir a la vez, y no separarte de esa manera de trabajar. Entonces, este registro se fue por todo, por todas las ventanas, las escaleras, los sitios donde te acercas, los mosaicos, plafones de yeso, en fin, hicimos un inventario muy extenso, de más de 100 dibujos, donde todo esto nos ayudaba a ponernos todos a la vez, todos en la misma escala, nos permitía también entender la diferencia entre ellos, o las tipologías de ventanas y de puertas, como una forma también de poder saber luego cómo utilizarlas a partir de las características específicas de cada una. Esto luego lo hicimos en maqueta, para poder trabajar, para poder tenerlo en las manos. Cada una era una maquetona en 50, por tanto, podía tener bastante detalle, cada una contenía el número de los planos del inventario, por tanto, tú podías ir al plano y recordar que este era un cristal verde, que aquí había todo un grabado, en fin, había una complementación, pero nos permitía tener estas piezas en la mano y poder trabajar con ellas, jugar con este material, a ver según las características si era una puerta más importante, estaría en el vestíbulo, si era una puerta que tenía cristal, nos interesaría en un corredor para darle luz a ese corredor a través de la habitación contigua, etc. Cada una nos podía informar un poco cómo usarla. Era también el tema del color, luego en las maquetas primeras la madera de balsa no explica el color que tiene, pero luego cada una de las piezas empezamos a agregarle color, el tipo de vidrio, los grabados, toda la vida que había contenido y también los usos de que hablaban estas marcas que contenían estas piezas. Así que el inventario al final también tenía color. Nosotros, para hacer este trabajo de recomposición o de reubicación de estos objetos, al final hicimos un vídeo, que a lo mejor va bien que lo veáis para entender un poco cómo ha funcionado este proceso. Aquí está la planta primera, que era la única que se salvó, como digo. Esta es la planta primera de proyecto. Había algunas piezas que se quedan en la misma situación, las que están marcando ahí, se quedan en el mismo lugar, aunque cambian de color, porque la nueva pared, etc. cambia. Pero hay otras que se mueven porque el uso cambia. Entonces, se van cambiando de situación. La escalera ya no está más en el bar, sino que pasa a la sala de las aulas. Las puertas de cristal van a las oficinas para dar luz al corredor que está detrás. Algunas puertas que no tienen cristal pueden ir a los baños. Otras que son más especiales pueden ir a los vestíbulos. También toman colores nuevos por las paredes a las que llegan. En la planta baja, donde visteis que no había nada de nada, nos sobraban algunas piezas. Así que pensamos, bueno, las dos del café antiguo que no usamos, pongámoslas en el nuevo bar que está en la planta baja, que así nos puede ayudar a dar, también a contagiar de este antiguo café en el nuevo café o bar. Las puertas de las antiguas duchas también pueden ir en las duchas de los vestuarios. Otras puertas de cristal pueden ir a los baños públicos para dar luz a los vestíbulos. Todas las piezas empiezan a buscar su lugar en el nuevo edificio, dependiendo un poco de su característica o de su cualidad. Muchas de esas vuelven a cambiar el color también porque se adaptan al nuevo uso. Algunas también se modifican, como estas de aquí del vestíbulo, porque el vestíbulo es enorme y el tamaño que tenían ya no les funciona. O sea, es un trabajo de distribuir el material que tenemos en una planta a todas las plantas del nuevo proyecto. Estos son los actores. Aquí veis un poco las diferencias entre piezas. Es realmente muy curioso ver esta situación de un carpintero que está haciendo un edificio a la misma vez, dos puertas marrones iguales, pero el dibujo ya no es el mismo. O lo mismo con las puertas de cristal. Una tiene un rombo central, la otra tiene una Y. En fin, es muy bonito pensar que el carpintero se levantaba a la mañana y pensaba bueno, ahora, ¿cómo la hago? No me quiero aburrir, ¿no? Así que hoy la hago así, al otro día la hago así. Entonces, nosotros lo mismo le preguntamos a las puertas y las ventanas, ¿tú dónde quieres estar en el nuevo edificio? Entonces, las puertas te van diciendo a mí me gustaría que me pase luz a través porque yo tengo cristal. A mí, en cambio, me gustaría ser más seria, así que estoy en el despacho de dirección. Cada una nos iba contestando y así se fueron un poco colocando, ¿no? Esto es un poco la manera en que lo podemos resumir ahora el momento de gran complejidad de casi 100 elementos que se colocaban, ¿no? Luego de este ejercicio con las puertas, lo mismo pasaba con las paredes. Todo este trabajo de ruina de paredes, dijimos, nos vamos a recogerlo también, hagamos unos alzados muy precisos, nos vamos al lugar, pintamos con acuarelas todo lo que queda, algunas piezas muy degradadas por la lluvia, otras mejores. Todo ese material nos podía informar una maqueta, de manera que podíamos tener una maqueta con los restos de la ruina con nosotros en el estudio, los trozos que son nuevos, ves que están en cartón gris aún, pero los trozos que contienen ya tenían una decoración que para nosotros era muy, muy bonita, mucho más bonita de lo que nosotros nos podíamos imaginar o hacer. Por tanto, esta maqueta contiene todo este material del tiempo ya y lo que era importante en este proyecto también era cómo conseguir que un lugar que había estado dividido en un colmado o un lugar de ocio y una escuela en tres departamentos, digamos, diferentes, tenía que funcionar a la vez. Ahora la sala Beckett es un centro de dramaturgia, una sola función. Por tanto, la sección era importante en entender esto que se ve en la maqueta, como tú cuando entras tenías que entender que el edificio es todo uno, es una sola casa, la casa de los dramaturgos. Entras en el vestíbulo de una casa, de una gente que te ayuda, te acompaña, te explica lo que hacen ahí, pero es como entrar a casa, tiene un carácter doméstico, no tenía que tener el carácter monumental o distante de un lugar de la cultura, de la dramaturgia o del teatro, sino un lugar donde se hacen cosas, se fabrica, se trabaja todo el día. Es importante entender que la sala Beckett es un lugar de formación, de creación. Por lo tanto, abre la persiana a las 9 de la mañana y la cierra a las 12 de la noche. No es un lugar que abre la persiana justo antes de la función por la noche. Por tanto, el tema de la luz natural era muy importante, era clave en este proyecto. Entonces, el programa que organizamos, aquí está el estado actual y cómo ha quedado. Nosotros volvimos a plantear un uso de bar, de lugar de comidas en la esquina, muy ligado al barrio, abierto al barrio. Realmente tú entras a él y te puedes ir sin enterarte de que el resto hay teatro haciéndose ahí. Por tanto, es un lugar de esquina que conecta con los vecinos. Este es el vestíbulo y esta es la zona de oficinas ligada a la calle también. Tienen luz natural y están muy presentes. Tú llegas, te explican los cursos que están pasando, si quieres entradas, etc. Es un lugar donde tú ves que se trabaja, está muy en relación a los vecinos. En este lado hay una entrada para los actores. Los actores están por aquí, escondidos, digamos, detrás de estas paredes y son los que van luego con un circuito a la sala principal, que es la sala de abajo. La sala de abajo es la única sala que no pudo contar con las naves antiguas porque eran muy estrechas las tres naves para hacer una sala tan ancha. Por tanto, esta pared es la que se demuele. Decidimos, para demoler, demoler en la planta baja, que estaba destrozada, atrás de todo, que era lo menos, lo que menos implicaba la fachada, donde tú puedes seguir entrando y toda esta inercia la historia ligada a las primeras naves está intacta y luego de un tiempo de estar aquí, esperando, comentando, etc., vas a la sala, ves la obra, la función y luego este tiempo es el que vuelves a comentar la jugada cuando acabas, te quedas tomando algo y luego vuelves a casa. O sea que este espacio es el espacio totalmente público donde hay el vestíbulo, el sofá, los lockers para dejar algo, los baños, te tomas una cerveza, todo funciona como un vestíbulo, en realidad no hay solo un vestíbulo, sino que el bar también lo es y el circuito de los actores va paralelo, escondido, sin que lo vea el público, los actores, sobre todo antes de la función, sabéis que no quieren ver al público, son muy supersticiosos, por tanto, no quieren saber nada con qué encontrarse con los que los van a ver, entonces entran por aquí discretamente y se esconden aquí, mientras la gente se lo está pasando bien por aquí adelante. Aquí se ve en la maqueta, ves cómo entras, esta es la parte de los tickets, el sofá, tú puedes ver arriba, puedes subir a ver qué está pasando o te esperas al teatro, a la obra que está aquí debajo. En el entresuelo, veis todo lo que había de entresuelos, todas estas situaciones que visteis en las fotos al principio, privados, etc., para esa actividad que estaban desarrollando ahí. Nosotros de eso aprovechamos solo una parte, intentamos recuperar otra vez las alturas totales más bonitas que tenía el edificio originalmente, y en cambio, bueno, hay una pequeña parte para directores y actores de teatro que se pueden reunir y comentar sus historias, es como un entresuelo encima de los baños, digamos, de los baños del bar, y es interesante porque ellos están como aquí, como en un puente, ellos pueden ver el bar y pueden colarse aquí secretamente a la cabina de control y mirar qué está pasando en la obra, porque ellos, los directores de teatro, no quieren ir a la obra cuando estrenan, pero quieren saber qué está pasando. Entonces, van aquí y están, ostras, cómo estará la obra, va, están muertos de nervios, van, se cuelan, ti, 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 miran, ostras, está el de la vanguardia, ya va, vuelven aquí, se toman un whisky, digamos, y ya quedan grogis, ¿no? Esta es como la situación muy especial que están en un puente entre el bar y la sala. Mientras tanto, hay otros actores aquí que son los que actúan en la sala de arriba, unas oficinas y actores, estos actores pueden ver a los otros actores. Esto es esta situación de estos vestuarios, están los vestuarios de abajo para los que actúan abajo y los vestuarios de entre suelo para los que actúan en esta sala, que es la sala que antiguamente era teatro que vuelve a ser teatro, ¿no? Pero hay estos circuitos que es muy bonito en el mundo del teatro y para nosotros era lo que más nos gustaba dibujar, por dónde se mueve la gente, por dónde se mueven los técnicos y por dónde se mueven los actores que van apareciendo por aquí, se quedan en esta cámara hecha especialmente como un camerino de cambio rápido para que se escondan ahí un rato y salgan y vuelvan, etc., y no sean vistos. Hay todos estos pasillos que los actores pueden salir por sorpresa detrás tuyo y pegarte un susto. Bueno, en fin, todo ese sistema doble o triple o cuádruple de múltiples circulaciones paralelas donde tú puedes no repetir nunca un circuito, ir siempre circulando por el edificio y no ser visto o no encontrarte con alguien si no quieres o a propósito encontrarte con alguien si quieres hacer ver qué pasó casualmente pero lo ves a la distancia y te tomas una escalera por allá, abres una puerta, ostras, ¿qué tal? Usted por aquí, mucho gusto, con ganas que tenía de verle, en fin. Todas estas situaciones casuales, fantásticas, y que te hacen encontrarte un director que admiras y que no podías encontrar, en fin. Yo creo que lo mejor de esta cuestión de circulaciones es ver este pequeño vídeo otra vez para que entendáis. Mira, los actores entran por allá, como decía, el público entra por el centro, ¿no? El actor saluda a las oficinas, tú recoges tu ticket... Te vas al bar a tomar una cerveza, a lo mejor, o al sofá. Mientras tanto, el actor se va sigilosamente a su vestuario, ¿no? A estudiar, a concentrarse. Esta es la pared con doble vida, digamos, por un lado se lo están pasando muy bien, por el otro se están muriendo de los nervios y el pánico de que se olvide la obra, o sea que ahí... Ahora aparece la tercera persona, que es el técnico. Si no, no funciona nada. Que se va por su circuito sin que lo vea nadie a la cabina de control. Cuando acaba la obra, ¿no? Cada uno se va a su lado. Sin embargo, una de las cosas interesantes que tienen es que actores, directores, estudiantes, tú te puedes encontrar con ellos en los vestíbulos, en los espacios comunes y preguntarles cosas, acercarte o incluso salir al balcón a fumar, ¿no? Bueno, este es el programa. Cuando la planta baja estaba limpia de toda esa decoración que habíamos encontrado antes de empezar la obra y lo que hicimos también es ir a dibujar, igual que hacemos en las mesas en la obra, algunos de los espacios comunes para ver un poco cómo iba a ser la... Sobre todo el director tenía mucha curiosidad, el sofá, la relación con la escalera, etcétera. Espacios que tenían una cierta tensión, el momento en que arrancas hacia arriba, la gente está esperando estos momentos de compresión que a nosotros nos interesaba producir. Todo esto también a nosotros nos interesaba ver la distancia, las escalas de las cosas y construimos un poco esta cosa con cinta de plástico durante unos días, durante unos meses. Estuvo ahí esperándose hasta que, bueno, fijaros que en la planta baja no teníamos nada prácticamente que recuperar. Algún mosaico de los años 60 que había habido una pequeña reforma pero había estado arrasado. En el momento en que entra la constructora es ese momento de muchísima... Bueno, ya como sabéis, ¿no? De donde el edificio se agrede muchísimo. Empieza a haber como una gran sacudida. Hay una violencia tremenda. La destrucción de las cosas que no se quedan. Sobre todo el forjado intermedio que había tenido tantos usos de baños, etcétera, que nosotros queríamos volver a liberar y hacerlo de conector. No nos servía. Por tanto, esa parte se tira. Hay una... Bueno, el edificio realmente... Parece que acelerarás la ruina del edificio. Lo sacudes mucho más. El tiempo del edificio aún se comprime y se acelera su degradación. Hay cosas que... La escalera esta que cayó y que íbamos a reconstruir también dejaba su marca. Hay marcas nuevas y marcas viejas en las paredes. Nosotros intentamos proteger todo lo que podíamos con estos plásticos, a pesar de que los constructores no se creían nada de que todo esto valía, que iba a quedar así. Nos decían, pero si esto lo vas a pintar después. No, no, no. Para nosotros ya está fantástico. Si no, pero si esto no vale nada. No, no. Para mí está fantástico. Tú créeme que está muy bien. Y decíamos, pon estos plásticos. Bueno, fue una bastante guerra hacer que la constructora aceptara que todo esto para nosotros tenía un valor, que no se rompieran las baldosas, que se rompieran solo las mínimas al sacarlas. Por suerte estaban dibujadas cada una, los metros cuadrados de cada uno. En ese inventario también habíamos aprendido los dibujos de cada pieza, que realmente son muy bonitos y también diferentes cada vez. Por tanto, este dibujo nos enseñó también a ver cómo se colocan por las esquinas, cómo están aparejados, etcétera. Como los dibujos nos ayudaron también a tenerlos en palets y almacenarlos. Así que esto se fue todo a un almacén a esperar. Mientras tanto, reforzamos los forjados. O sea, toda la planta primera se arrancó todo el pavimento. Se sacaron todas las puertas protegidas, ventanas, todo, todo. Y empezamos a reforzarlo estructuralmente primero, acústicamente después. Todo un tema de poner el edificio en normativa también y en condiciones también para hacer teatro simultáneamente en diferentes salas para que el sonido no pasase de una a la otra. Así que toda la primera planta se refuerza. Mientras tanto, abajo ya, por suerte, estábamos arrancando la piscina. El muro aquel que... Fijaros la violencia, o sea, la incertidumbre que tienes en estos momentos en que estas máquinas están atacando el edificio y estás, pues, excavando. La sala de abajo se excavaba un metro y veinte para conseguir altura. Entonces, es muy bonito también ver la tierra aquí que empieza a salir. Es una tierra vegetal. Estamos muy cerca del mar. Es una zona que hace cien y pocos años había sido tierra de cultivo. Por tanto, es una tierra que también te hacía pensar el teatro otra vez en la tierra. Bueno, en fin, una cuestión muy primitiva. Ese muro de ahí es el que se va, ese muro que está a la izquierda, para hacer esta sala más ancha posible. Ya veis aquí el apeo, ¿no?, que aguanta el muro viejo. Entonces, bueno, esta sala es más ancha, por lo que os decía, para permitir diferentes configuraciones. La sala Beckett no tiene escenografía, no tiene escenario. Por tanto, cada vez cada director puede decidir que cambia la configuración del público y la escena. Eso hace que la sala tenga que ser polivalente, que puedan entrar los actores por todos lados, que pueda tener luces por todos lados por igual. No hay una grada retráctil, sino que se guardan, se sacan cada vez. Nosotros, a esa planta, luego, al final, ya casi sobre la obra, empezamos a hacerle unas cámaras para poder entrar, que los actores entrasen sin ser vistos por el público, de una cuestión de una manera más teatral, menos directa, menos de puertas directamente dadas a las salas. Este espacio, bueno, lo trabajamos bastante en maqueta también, porque los directores, que saben muchísimo de cómo el actor se relaciona con el público, las maquetas sí que las entienden muy bien, no leen tan bien los planos, pero sí las maquetas. Así que, en este caso, estas maquetas muy grandes, en escala 1 en 20 de la sala, permitían meter la cabeza adentro para ellos decirte por dónde iba a salir el actor, cómo tenía que ser la relación con el público. Toda esta cuestión que para nosotros era nueva, no habíamos hecho un teatro antes y era un mundo en el que nos metemos con toda esa ingenuidad, al mismo tiempo con las posibilidades que te da esa ingenuidad de un poco desplazar los límites o forzar los límites de la disciplina. Todas estas reuniones con... O sea, la maqueta, además de diseñar para ti, para diseñar, servía para compartir, hacer público el trabajo con clientes y técnicos. Ahí había algún ingeniero, nuestro ingeniero, la técnica del teatro. También nos permitió ver cómo colocar entre los pórticos todas las instalaciones y esa misma maqueta después fue a la obra, iba a la obra para explicar al constructor cómo queríamos que estuviesen los tubos pasados, los difusores pasados, etc. O sea, que es un material que producimos en el estudio pero que luego ayuda mucho a la construcción. Esta es la sala de abajo ya acabada que está aquí, ¿no? Y simultáneamente hay esta otra sala que es la que os decía, la de arriba. Fijaros que ya en obra muchas veces Tony venía muchísimo por el estudio a plantearnos problemas, dudas. Es una persona que está, bueno, como buen dramaturgo y del mundo de Samuel Beckett o de Peter Brook o de esta manera de hacer teatro, está instalado en la duda, constantemente duda de todo y eso a la constructora, como os podéis imaginar, le encantaba, ¿no? A nosotros sí que nos encantaba, pero claro, y no queríamos nunca decirle que no, que entonces él volvía a plantear problemas y volvía a venir y la maqueta se iba ampliando y modificando y por eso todas esas pruebas que están por ahí. Pero para la constructora ha sido bastante, bueno, bastante complejo, pero bueno, bonito tener un cliente así es un lujo, la verdad que nos encantaba. Esta es la sala, al final, fijaros, la sala de arriba sí que dejamos todas las paredes como podíamos intactas, el techo, como sabéis, que se cayó, sí que lo cambiamos, pero las paredes... Entonces, el suelo, los suelos de las salas, tanto la de abajo como la de arriba, como la sala de ensayo que está en el antiguo café, a la gente de la beca le interesa madera, no le interesa mosaico hidráulico, porque ellos trabajan muy bien en madera, pueden clavar cosas, pueden pasarse muchas horas ahí, pueden bailar, pueden hacer cosas que a las piernas les funcionan mucho mejor con madera, además estaba muy bien acondicionada, bueno, había un tratamiento muy bueno, también acústicamente nos ayudaba, así que tanto el antiguo café como el antiguo teatro nos dejaban una cantidad de mosaico hidráulico que no íbamos a usar. Por tanto, en la primera planta, que es esta que está aquí, donde veis el mosaico del antiguo teatro, del antiguo café, de la antigua escuelita... Claro, el antiguo teatro, aquí no teníamos que tener mosaico, así que dijimos vamos a llevarlo a la planta de abajo. El antiguo café pasó a estar en los vestíbulos, en las zonas públicas y en las oficinas. Y la escuela, como también tiene madera en dos de las salas, nos daba material para poder avanzar con el mosaico hidráulico hacia adelante y hacer todo este paso mucho más continuo. Lo que se trataba era que tú pasaras a la sala de atrás, a la sala de abajo, etcétera, sin darte cuenta de que estabas pasando de un edificio a otro y a otro. Por tanto, al desmontar todo este nudo que está aquí y hacerlo continuo a través de la luz, también el pavimento ha de ayudar a que esa circulación pase de una manera fácil. La planta de abajo, este mosaico hidráulico con su cenefa alrededor, empieza a dibujar todos los espacios comunes. El mosaico hidráulico, parte de lo que sobró aquí, nos dio una alfombra también, como el antiguo colmado. Y, bueno, en fin, aquí había parte de un mosaico viejo, perdón, un mosaico que encontramos en los años 70, que sí que se pudo aprovechar para las zonas de las oficinas, aunque muy destrozado, lo aprovechamos. Pero el trabajo, bueno, sobre todo, era cómo caracterizar este espacio común que queríamos que la gente funcionara alrededor de este centro sin darse cuenta de que estaba circulando constantemente alrededor de una isla y con las cenefas dibujarlo. Claro, todo el tema, la parte de atrás, los vestuarios heredan material también de la planta primera y, es lo que decía, la parte de las oficinas tiene este terrazo, perdón, no me salía la palabra, de los años 60 que guardamos, que es bastante canalla, pero muy bonito y con todas las rasas, bueno, todo el hormigón que lo destroza. Estos planos que hace muy poquito que los hemos acabado del estado final, cuando los miraba el otro día al montar esto, me hacía acordar bastante a la situación muy de ruina de todas esas, de todas esas paredes, suelos que nos encontramos. Es un lugar, es un plano que explica muy bien cómo el sitio siguió siendo muy fragmentario y definitivamente inacabado, ¿no? El lugar del, claro, las curvas, para hacer las curvas con mosaico que normalmente está preparado, las cenefas, para hacer habitaciones ortogonales, fue todo un tema también, ¿no? Cómo hacer que estas piezas mantuviesen el dibujo, bueno, las alfombras en la zona de los vestidores, alrededor del sofá, todas estas curvas, como decía, nos preocupaban mucho, así que hicimos unas maquetas, bueno, unas maquetas, unas impresiones a escala uno en uno en el estudio, para ver si esta cenefa curvada, bonita, de curva, de florcitas, iba a funcionar igual cuando la rompieras o cuando hicieras esta curva menor, por suerte, la gran curva es como muy grande y el dibujo no se desfigura y por tanto, pudimos llevarlo a la obra y funcionó muy bien, pero son este tipo de verificaciones para nosotros muy importante para poder tener la seguridad si lo que estamos haciendo va a funcionar tal como te lo imaginas, con un material que nunca lo has tratado así o que nosotros no conocíamos que se hubiera tratado así. Estos dibujos, por ejemplo, este dibujo es el dibujo final del vestíbulo donde ves, ¿no?, el dibujo de la planta baja, el entresuelo y la planta primera con esta colocación de estos pavimentos que vienen, como sabéis, del café de al lado, los bancos, los alzados, los rosetones en las paredes que habíamos encontrado por los suelos, el otro banco del sofá, es un dibujo que contiene todas esas cosas que tienes en la cabeza cuando piensas en el vestíbulo, donde no hay un paramento que corta y se convierte en otra cosa, sino que nada, realmente, acaba en un límite, sino que las cosas se van transformando en otras y se van transformando en otras, el banco sirve de lugar para subirse también, para pisar, que se convierte en el suelo, que a su vez se convierte en la otra pared de enfrente, hay una continuidad en el pensamiento que hace que el espacio luego lo tenga, pero el plano que tú produces para nosotros es muy importante y contenga esa complejidad que tu cabeza tiene y la cantidad de dimensiones que en la cabeza estás pensando que el espacio ha de tener. Por tanto, luego las piezas se van enlazando unas con las otras, hay unas líneas continuas que pasan de planta a sección a planta otra vez, que hacen que la mirada del observador distraído vaya entreteniéndose en este tipo de líneas que conectan todo y pasa de una situación a la otra de una forma muy natural. El pavimento aquí, como sabéis, estaba colocado en cruces en el antiguo café, aquí nos interesaba más colocarlo en bandas porque es un lugar de paso, así que las cruces se rompen y pasan a hacer también unas tiras longitudinales, nos interesaba más enfatizar esta cuestión de la circulación, allá viene el amarillo a buscarte. El amarillo también estaba muy roto, utilizamos todas las piezas aunque estuvieran rotas, aunque hubieran pequeños pedazos recuperando, aunque sean fragmentos, las puertas mientras estaban esperando en esta habitación aquí arriba. los carpinteros eran muy realmente fantásticos, era la única gremio que valía la pena de esa constructora, yo creo, que sabían algo de construir con arquitectura antigua, con oficios antiguos y por suerte estaban en la obra con nosotros y hacían estos obradores por todos lados, iban recuperando las puertas de allá arriba. ¿Ves que tienen los números del inventario? o sea que el inventario está desde el inicio, luego te sirve hacer maquetas, te sirve para hacer el proyecto, te sirve a los constructores para sacarlo, le sirve a los carpinteros para recuperarlo, es muy importante esta metodología que ayude a no perder el norte durante varios meses, años, en que lleva este proceso y que las mismas piezas sabes por qué están ahí, de qué sirven y qué características tienen, las recuperamos todas aunque tuvieran algún fragmento podrido o algo, todo se recuperaba, los cristales de piezas que ya no iban a ser útiles se pasaban a otras que empezaban a, que sí que necesitábamos estos grabados o ventanas que se convertían en puertas, por suerte ves como saben construir y saben reproducir las molduras, pudieron reconstruir puertas que habían estado mutiladas en algún momento. Cuando las puertas y las ventanas vuelven a su lugar apareció el tema del color que es otro problema que para nosotros era bastante complejo, quizás el más difícil de resolver porque claro, tener estas paredes desconchadas pero con todo desencanto como explicaban también muy bien José y María antes del tiempo que contienen en ellas y de todo lo que te van explicando de lo que pasó ahí es muy difícil tocar alrededor de ellos o cerca de ellos como pintas una pared que está cerca suyo como te atreves a acercarte a esta ruina sin estropearla, por tanto, la cosa era no tocar nada separarse lo más posible de ellas, dejar todo lo posible intacto lo que encontrábamos y el resto por lo pronto se enyesaba hasta encontrarlos solamente hasta encontrarlos no cubrir nada y una vez que teníamos los yesos después pensamos en algún momento en alguna parte era importante dar color en ese momento estábamos casualmente haciendo unos viajes con estudiantes a Pompeya a dibujar casas de la antigüedad y yo creo que esta influencia no conscientemente pero seguramente de tanto ir nos hizo acostumbrarnos a pensar cómo estas cosas de las antiguas pinturas más las restauraciones de algún momento más la degradación más las otras restauraciones más patosas de otros momentos todas suman en cambio seguramente por la fragmentación de la escala de las piezas todas están en tu ojo hacen que el ojo vaya saltando de una pieza a la otra con mucha naturalidad esto es la Beckett y fíjate que no se diferencia mucho de aquellos fragmentos y entonces pensamos que teníamos que si íbamos a pintar pintar siempre fragmentariamente con zócalos o cada pared o cada techo diferente a otro ir contagiándonos de lo que heredábamos para poder tener una situación bastante a la vez y que cuando tú entras al lugar no sabes exactamente de qué tiempo es ese lugar qué tiempo es cada cosa todas las cosas no hay jerarquías en los tiempos sino que hay un tiempo continuo que lo va uniendo todo y en un centrifugado digamos donde tu cabeza al entrar va hacia delante hacia atrás en el tiempo también de tu memoria trabajamos con los colores a partir de fotografías de la obra tal cual como estaba hecho un Cristo pero ahí habíamos de muchas veces solucionar el tema del color que no habíamos podido pensar antes eso es una cosa que fuimos pensando durante la construcción una cosa que nosotros intentamos no hacer pero en este caso era imposible evitarlo porque cuando empezaban a aparecer estas cosas en la destrucción nos empezábamos a interesar si lo dejábamos si no lo dejábamos era un trabajo mucho del lugar estos papelitos se enganchaban en las paredes para los pintores para ayudarles a entender cómo pintar o sea que había un momento donde había muchas fotos como si fueran escenas pintamos la Beckett como si fueran escenas diferentes de una obra donde cada lugar tiene la influencia de una puerta que heredaste esas verdes de ahí pasan a las paredes con otro verde la fachada ya tenía una parte de ruina el techo es otro en fin la parte de los vestuarios seguramente el rojo el rosa este hereda un poco del rojo que está del otro lado del sofá cada habitación va teniendo un tratamiento único diferente del color de las baldosas muchas veces heredamos los tonos de las paredes porque son dominantes ocres o dominantes verdes dominantes grises así que el tema de la pintura nueva que fue lo más difícil seguramente de la obra porque no teníamos una experiencia previa fue de lo más apasionante al final también en el bar fijaros que estos dibujos contienen los ralls para que también los pintores pudieran hacer un poco el trabajo pero como era tan incierto dónde acababa una pintura y dónde empezaba la otra estaban bastante nerviosos no lo puedes entender venían gritándote desde cuando te veían en la calle pero esto me va a volver loco la pintura bueno en fin ya lo sabes entonces los papeles estos los tranquilizaban un poco el bar al final tiene tiene todos los restos todo lo que se pudo quedar mosaicos de la antigua verdulería de la antigua pescadería del colmado algunas baldosas que se habían caído todas las vidas que habían pasado por el edificio nos parecían importantes por igual pensamos que no había una vida más importante que otra la degradación también importante la propia constructora rompiéndolo era una vida más que había vivido el edificio así que todas esas se suman y estos dibujos que ahora muestro como podéis entender se hicieron después no podíamos haberlos hecho antes porque no sabíamos que me iban a acabar las cosas así que son dibujos que se fueron construyendo ahora unos meses después de acabar y se los dimos a la Beckett para que puedan pintar luego con los ralls etcétera si se ha de pintar otra vez o repintar en la sección aquí se ve el esfuerzo de la luz de bajar e iluminar este centro esta parte central es muy importante el atrio donde tú cuando llegas no miras al final no miras la sala sino que miras arriba y te das cuenta que están pasando otras cosas escuchas estudiantes gente que camina vas hacia arriba y ves a otros profesores otras clases te das cuenta que el edificio todo él funciona en sección también la maqueta fundamental meter la cabeza dentro de la maqueta para ver si lo que estás haciendo va a funcionar o no es muy importante en nuestro caso hacer maquetas grandes para poder meter la cabeza dentro y el carpintero en un momento ayudando a la constructora era muy bonito donde estaba realmente parecía ya una obra de teatro esto cuando él se ponía a construir piezas enormes aquí dentro estas son unas cimbras para hacer la bóveda esa nosotros dibujamos la bóveda y el agujero en la pared como podéis ver aquí o sea nosotros dibujamos en obra con el compás etcétera para que se haga realmente como tú quieres pero luego esta pieza le estaba ayudando a hacer esta bóveda la luz llega desde al lado o sea no desde el vestíbulo sino desde la habitación de al lado lo que sería el antiguo café roba una luz desde la habitación de al lado y traspasa a través de esos agujeros y ilumina el vestíbulo es decir este agujero iba a ser una luna al principio nos hubiera gustado hacerla de hecho en la maqueta aún está pero cuando estábamos en obra el calculista nos dijo oye que aquí hay una encaballada que te cae encima de la luna esta ni hablar o sea aquí me dejas 30 grados o esto se va abajo entonces bueno cortamos la media luna se convirtió en una media luna y ahí está también funciona bien porque al final la luz es más no sabes exactamente de dónde está dónde está llegando y esta luz en el centro recuerda un poco esta cosa que nos encontramos al inicio nos interesa pensar que el edificio volviera a recuperar esta situación más de desamparo de desprotección de un edificio a la intemperie si pudiéramos hacer un edificio que pudiera estar a la intemperie aunque no puede estarlo pero que hay esa luz que no sabes bien bien de dónde llega y que el exterior inunda el interior el edificio vuelve a estar desprotegido al aire libre y vuelve a ser de nadie y es que es esa cosa temporal que tiene la ruina que es donde su máxima donde todos los tiempos están ahí contenidos entonces ese espacio de arriba tiene esa voluntad un poco de recordar y te atrae te lleva con una cuestión como más mística no sabes dónde sale la luz y te sube esta pared que ahora arriba y abajo contiene todas estas marcas los rosetones que encontramos por el suelo es una pared que juega mucho como decía hacer espejo con lo que hay detrás aquí hay ventanas que visteis en el vídeo que venían de otro lado pero que se hacen más grandes luego se pintan todos iguales pero son piezas que ayudan a dividirlas de abajo las de abajo son nuevas que se abren para hacer un poco de eco o de complicidad con el bar las puertas viejas también se hacen más grandes o sea un trabajo pero que luego no sepas o no te des cuenta bien bien de qué hizo quién y en qué momento aparecieron las cosas esta sección vertical muy vertical hacen esta pared que antes ya era alta la hacen realmente mucho más no sé heroica digamos porque tiene una ahora son 13 metros de altura este dibujo explica cómo la pared y ahora tiene responsabilidad de pasar los cafés la luz la circulación la otra luz que la atraviesa te estira hacia atrás llegas hasta las aulas subes por un lado bajas por el otro es una pared que tiene mucha más responsabilidad en el proyecto ya no funciona como alzado como fachada sino que funciona digamos en sección trabajarías como si caminaras en el eje de la pared si la miras desde abajo todas las huellas que se instalan en ella o que se apoyan en ella para subir para pasar al café para dar la luz la otra luz aguanta mucho mucha más responsabilidad se acciona mucho más en el edificio ya no es una pared que simplemente sirve para atravesar una vez la circulación le pasa por detrás los agujeros la hacen también más alta te das cuenta un poco cómo está construido ese edificio lo frágil que es 15 centímetros de pared solamente o sea no hay revoltón es una estructura muy muy simple entonces empieza a ser más transparente empieza a hacerse más como ella misma como una escenografía o como un telón ya no tiene el peso detrás sino que se hace realmente muy muy frágil muy de miradas a través suyo no te das cuenta que está la gente que está pasando por un lado por el otro que está pasando subes atraído por esta por la nube bueno cuando llegas arriba está inundado de estudiantes de gente que está estudiando por los por los pasillos por los diferentes lugares organizados ahí es un lugar que tiene muchos lugares pequeños o a diferente escala para que cada uno pueda encontrar su lugar de estudiar la obra que van a pedir en la clase inmediatamente después o te encuentras a gente que entra o que sale de las clases te haces amigos bueno esta es la sala de las aulas de atrás ahora convertidas en aulas de dramaturgia también cuando ya estábamos muy al final surgió el tema de la rotulación de la fachada así que tony veniendo venía al estudio este es este que está aquí en richardy es un muy muy buen diseñador que había ayudado a la sala beck durante 25 años con su gráfica entonces quería saber de qué iba el tema de los títulos y todo eso entonces tony lo trajo bueno estuvimos un poco comentando con él cómo hacer no estaba convencido así que hicimos todo unas letras a escala uno en uno otra vez en el estudio venga va y el estudio otra vez dado vuelta pata para arriba fijaros el tamaño de esas letras no está todo beckete escrito porque ya si no pero bastante como para ver un poco la escala dónde las pondría más allá encima de la moldura caminando por la cornisa girando la esquina bueno se convenció y ahí están es un texto que gira que habla de las dos fachadas que habla de que es un edificio en esquina por eso está colocado girando la esquina son negras son de chapa con un metaclato delante negro pero que de noche se ilumina y se convierten en blancas así que de noche en noche solo ves el texto ahí girando y anunciando lo que es el bar bueno ya veis es un lugar mucho más transparente las oficinas también lo son la entrada de los actores y el bar hace poco lo último que os mostraré es que ya habían venido ya vino la gente de la sala beckete y hace poco volvió al edificio los antiguos cooperativistas y un director Sergi Belbel muy muy implicado con la sala beckete pero también con los vecinos pidió a sus estudiantes que representaran historias que habían explicado los cooperativistas las convirtieran en pequeñas escenas de teatro y las fueran representando por todo el edificio y eso hizo 15 pequeñas piezas que están activando todo el edificio a la vez y el público tres grupos simultáneamente la mayoría ex cooperativistas o otras generaciones de ellos volvían y escuchaban sus historias convertidas por supuesto en ficciones no exactamente lo mismo pero volvían a activar un poco todo el edificio y era esta axonométrica que para nosotros era muy importante para explicar el proyecto donde hablamos de que el teatro también está en los espacios comunes no solo en las salas dedicadas a dramaturgia sino en los espacios comunes hay tanto teatro como en las propias salas dedicadas a ello por eso se llama teatro en todo el edificio nos importaba entender que la acción de teatro explotaba y rellenaba a tope todo el edificio y no había espacios silenciosos o administrativos y otros de teatro sino que la escena se trasladaba a todo él así que en el momento fue muy emocionante también para nosotros no solo para los cooperativistas ver esta situación poder recordar lo que pasaba se te acercan te explican porque a mí en este lugar me pasó tal cosa tal otra los vestuarios llenos de actores bueno fue lo hicieron durante una semana fue realmente muy emocionante y también entender que el edificio estaba funcionando como lo habíamos imaginado con teatro simultáneamente en todas las salas las salas de atrás se asomaban a la calle gritaban en fin era una situación muy bonita muy alegre Toni Casares primero presentando lo que iba a pasar la función el antiguo café en la nueva sala de ensayo y Sergi Belbel lo que explicaba explicaba esta situación de como el teatro es capaz de pasar en cada rincón en cada punto y como el orador nos explicaba también al empezar la obra la nueva Beckett es un lugar donde todas las ficciones de los antiguos fantasmas de las antiguas personas que han vivido ahí los fantasmas de la antigua cooperativa se juntan con los fantasmas de la nueva Beckett que llega y juntos imaginan ficciones nuevas de las escenarias Aquí vas descubrir, tal como nosotros lo descubrim ahora, todo un universo de rumbimientos y talons pintados, al mar y al cielo, un paisaje infinito, dentro de una calça. La cantidad de personajes habitaban aquel ámbito, y heráticos, pero movibles gracias a unas dijas de cartrópes. La primera vez, un momento abans de decidirte, un momento abans de dar orden, contemplabas el escenario como lo tornes a hacer ahora y resolvías que todo aquel bullido incipient de formas, figuras y colores, podías ser la cosa más bonita del mundo. Y es así como te vas perder, porque te habías fijado más adentro, y cuando el talón se va a tancar, como lo hace ahora, se va a tancar de red de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Qué precioso e intenso trabajo. Vamos con un pelín de retraso. Los que queréis visitar el Palacio de Justicia, habíamos quedado ya y media, pues quedamos a menos veinte, pero está todos en la puerta a ver si podemos entrar en un solo grupo. Y recordaros que, si alguno nos ha apuntado a la comida de clausura, está todavía a tiempo. Nos vemos esta tarde a las cinco menos cuarto en la sala. Gracias. Gracias.